Bueno, muy buenos días a todos, que Dios me los bendiga, le den gracias aquí a mi hermano Jaime que está aquí conmigo en la iglesia hispana en Matún, de parte de la pastora Luisita y la congregación de Efinan, le damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos estudiando del libro Sendero de la Verdad, lección 131, página 135, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar, mis queridos hermanos, de lo siguiente, vamos a hablar de lo siguiente, vamos a hablar del libro de crónicas. Entonces, es una cuestión bien interesante, el libro de crónicas, capítulos 23, 24, 25, 26 y 27, o sea, es bastante lectura, o se escucha como bastante lectura, pero no son capítulos tan grandes. Les aconsejo, les exhorto, por favor, tómense el tiempo y lean capítulos 23, 24, 25, 26 y 27 de Primera de Crónicas. Pero aquí lo vamos a discutir un poco, ya que hemos tenido la oportunidad de leer un poco de esto, ¿verdad? En los capítulos 23 al 27, vemos al rey David, y la palabra dice que él estaba ya entrado en años, ya estaba anciano, pues, tenía sus años encima, ¿verdad? Y él empieza a hacer una clase de organización. Por eso tengo aquí estas palabras, tengo aquí la palabra cuidado, tengo la palabra organización, y tengo también la palabra distribución. Pero, ¿de qué estoy diciendo? ¿De qué estoy hablando? Cuidado de qué, hermano Raúl? Organización de qué, hermano Raúl? Distribución de qué. Estamos hablando de cuidado, organización y distribución de las bendiciones, de las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Vamos a establecer una cosa, nada de lo que tenemos viene sin que Dios nos los haya otorgado, ¿verdad? Sabemos que él es el dueño de todo. En otras palabras, él nos los ha prestado. Si es que usted tiene una linda familia, él se la ha prestado a usted, que son prestaditos. Y por ende, usted tiene que cuidarlo. No, otra cosa, tal vez se le ha dado un buen trabajo, tal vez le ha dado una buena casita, pero estas cosas hay que cuidarlas, porque son prestaditas de Dios. Su misma salud, mi misma salud, no es dada por mí, no es obtenida por mí. Yo no lo puedo hacer, sino que Dios se lo otorga a usted. La salud de sus seres queridos, tampoco usted se las da a ellos, sino que Dios también le otorga eso, mi querido hermano o hermana que me esté escuchando. Todas estas bendiciones provienen de Dios. Por eso es que le decimos Dios proveedor. Es él el que, el que, quien te provee de todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a decir cuidado? Porque hay veces que no les damos buen cuidado a las cosas. Las tomamos y creemos que nosotros somos los dueños de todo y hacemos y deshacemos como se nos da la gana. Pero ahora que estamos en Cristo, entendemos que no es así. Cualquier cosita que usted tenga, cualquier cosita que usted haya obtenido, es porque el Dios del cielo se lo ha otorgado. Y por ende, usted tiene que cuidarlo. El Rey David dice la palabra que estaba entrado en años. Y empezó a hacer toda esta organización. El cuidado siempre se lo dio. El cuidado le dio las cosas al Rey David a lo largo de su vida. Porque eso es la organización y el cuidado son cosas que tenemos que empezar desde pronto en nuestra vida. Desde ya. Si no hemos empezado, les exhorto, empecemos ya a cuidar nuestras cositas. A cuidar las bendiciones de Dios para que ellas sean patrimonio, para que ellas sean herencia para los que vienen detrás de nosotros. ¿Quiénes son los que vienen detrás de nosotros? Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hijos de nuestras comunidades. O sea que otros niños cristianos que están creciendo en el Evangelio también pueden ser beneficiados por lo que usted cuide. Y lo que usted organice y lo que usted distribuya. O sea que tenemos que ser, Dios nos llama a ser ordenados. ¿Verdad? En nuestras cosas que tenemos. ¿Amén? Ahora, entonces, en todos esos capítulos vamos a ver una, una minuciosa organización de parte del Rey David. Y después vamos a ver cómo esto nos aplica al día de hoy. Bueno, en el 23 vemos que él comienza con los levitas. Los levitas eran una tribu de Israel, descendientes de Levi, que estaban especificados, estaban, habían sido dados esa tarea de el sacerdocio, o en otras palabras, ayudar al sacerdocio. Ayudar a aquel que iba a ser el sacerdote, quien llevaba a cabo todas estas rituales, ¿verdad? Rituales de sacrificios a Dios, limpieza para el pueblo de Dios, limpiarnos de todos estos pecados, ¿verdad? El sistema de sacrificación que tenían los israelitas, los levitas estaban involucrados en esto. Ellos habían sido llamados, seleccionados por Dios, para que eso fuese su función. Eso era su función de ellos. Y entonces, el Rey David empieza a contar cuántos levitas había. Y nos damos cuenta que el Rey David empieza a hacer una distribución, digo, 24 mil para dirigir la obra de la casa de Jehová. 24 mil, otros 6 mil eran para ser gobernadores y jueces, dijo el Rey David, de todo el territorio de Israel. Y 4 mil más para alabar a Jehová. Imagínese usted, esto es minucioso. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que con nuestros recursos, no solo financieros, pero recursos de personas, tal vez personas que trabajan con nosotros o que están en el ministerio, nosotros podemos decir, tanto se va a invertir en esto, o tanto se va a trabajar en esto, en el canto, en la limpieza del templo, en cómo se va a mantener el edificio, o cosas así. Lo que le estoy tratando de decir es que había un proceso de pensar, de ponerle tiempo y esfuerzo a esto, de cómo se iba a distribuir todo esto, estos esfuerzos, ¿verdad? No todos pueden estar lavando los baños, no todos pueden estar limpiando, sino que teníamos tareas. Y no hay tarea, quiero dejar esto claro, no hay tarea en la iglesia que sea una más importante que la otra. Quiero dejar esto muy claro. Ahora sí, entendemos que existe un líder, existe una, existe el pastor, podemos decir, o la persona encargada, que es el que hace esta organización. Estamos aquí viendo un líder, estamos viendo a David, él es el que tomó el liderazgo de hacer todo esto. Pero no era para sus propios fines, no era para él enriquecerse, no era para que él estuviera más cómodo, sino que era para el servicio de Dios, el servicio del Dios Altísimo. Eso no nos podemos, no nos podemos equivocar, no nos podemos faltar eso. todo lo que hagamos, incluso el trabajo que haces, el trabajo que haces afuera de la iglesia, tiene que dar gloria y honra a Dios. Gloria y honra a Jesucristo. Por eso es que nos dicen, ahí va un cristiano, dicen, pero si no actúas de corazón, si no actúas sinceramente como un cristiano, entonces estás dando un mal nombre al cristianismo, un mal nombre a Cristo Jesús. Todo lo que hagas, ya sea adentro o fuera del templo, en las calles, en tu trabajo, donde estudias, donde sea, tiene que ser siempre en una manera que traiga, ¿qué? Gloria y trae, ¿qué? Honra al nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, pues, vemos que estos levitas tenían responsabilidades y estas responsabilidades variaban y eran grandes responsabilidades. Dice aquí, por ejemplo, dice, en el Nuevo Testamento observamos que el servir las mesas requirió de hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos está tratando de decir la palabra aquí? ¿Se acuerdan ustedes cuando en Hechos, ¿verdad? Ya había ascendido a los cielos nuestro Señor Jesucristo y los primeros apóstoles empezaron a tener quejas que no se había, no había buen cuido de las mesas, que las viudas israelitas no habían sido tratadas bien o las viudas que no eran israelitas no habían sido tratadas bien. De cualquier manera, habían quejas. ¿Y qué no quisieron? Pedro decidió y dijo escojan entre ustedes siete varones de buen ¿qué? De buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le estoy tratando de decir aquí, mi querido hermano? Si usted es seleccionado o si usted ofrece un servicio a la iglesia, usted tiene que hacerlo con contentamiento, usted tiene que hacerlo como usted lo está haciendo para Dios, no lo está haciendo para el hombre, usted lo está haciendo para Dios, o sea, que usted tiene que esmerarse en hacer un buen trabajo, porque ese es su trabajo que usted está ofreciendo para el Señor, amén. Otra vez vuelvo, repito, no existen trabajos pequeños ni trabajos grandes, toda obra para Dios es una cosa que tiene que ser consagrada a Dios, dada a Dios, no le vamos a dar una basura a Dios, sino que le vamos a dar lo mejor a Dios, las primicias, dice la Biblia, lo primerito, lo más bonito, lo más bueno, es lo que se le ofrece a nuestro Dios del cielo, amén, así tenemos que ser nosotros, y si también dejo y reitero, siempre hay un líder, nosotros somos personas bajo autoridad, así que por ende, si también respetamos las autoridades gubernamentales y estatales, también hay autoridad en las iglesias, existen sus líderes, existen los pastores, a menos que, a menos que un pastor pues esté predicando afuera de la palabra, afuera de la palabra, y eso quiere decir apostasía, ya le está agregando algo, o le está quitando algo, acuérdense que la palabra dice, no le podemos quitar ni una coma, ni un punto a la palabra, se tiene que predicar como está escrita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Hay orden en la iglesia, y recibimos nuestras órdenes, por supuesto de Dios, pero si Dios ha establecido esos dones, creo que se encuentran en el, creo que están en Efesios, o están en Gálatas o en Efesios, creo que están, y Dios ha establecido esos dones, ¿verdad? Dice, a unos ha puesto como apóstoles, a otros ha puesto como que dice mi hermano, dice apóstoles, dice evangelistas, y dice, evangelistas, ¿cuáles son los otros? Son profetas, son cinco, pastores y maestros, mire, mire que organizado es la palabra, organizada es la palabra de Dios, te lo dice exactamente a los que van a levantar, estos son líderes, líderes, ¿ok? y debajo de ese liderazgo, debajo de sujetarnos a ese líder, nosotros hacemos las funciones de Dios o de la iglesia para agradar a un Dios santo, ¿verdad? entonces otra vez, en el 23 vemos que David ya ha entrado en años, empieza a hacer toda esta organización, primero organiza a los levitas, después se mueve a organizar a los sacerdotes, mi hermano, a los sacerdotes, a los que estaban encargados de hacer los rituales de sacrificio para que los pecados de todo el pueblo de Israel fuesen erradicados, borrados, lavados de todo eso, ¿entienden? tenían que serlos cualquiera, tenían que ser una persona que se santificara, por eso es que nosotros ahora los cristianos de ahora tenemos, somos llamados ¿a qué? a santidad, somos llamados ¿a qué? a santidad, no crean que eso solo es una palabra bonita, esto es algo que requiere acción y quiere también, requiere también la llenura del Espíritu Santo porque nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer solos, la palabra nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me sacerdotes dicen, estos eran los descendientes de Arón y sus hijos, también los organizó, también empezó a organizarles porque ya se sentía que ya sus días ya estaban avanzados ¿no? esto es antes de que el rey David diera el reino a su hijo Salomón, él empezó a tomar inventario, empezó a tomar cuentas de que quienes eran sus revitas, quienes eran sus sacerdotes, quienes eran sus músicos y cantores, quienes iban a ser sus porteros, quienes iban a ser el ejército, sus oficiales, él tomó inventario, no solo de las finanzas, sino que era su recurso humano, quiere decir de las personas que el rey David era el rey, el rey de Israel, tenía todas esas personas a su disposición, ¿verdad? ¿Qué le quiero, cuál es la practicalidad de lo que estamos hablando ahorita? La practicalidad es la siguiente, nosotros no sabemos el día que vamos a partir de esta tierra, nadie lo sabe, cuando Dios diga es cuando nosotros tenemos que estar listos para ese encuentro con nuestro Dios, con nuestro Jesucristo amado, tenemos que estar listos para ese día de la muerte, nadie se escapa de la muerte física, la muerte física, todos vamos a morir y tenemos que estar listos para ese evento, ¿verdad? para ese día, tenemos que hacer inventario, tenemos que realizar nuestras vidas, que estén listas para nosotros presentarnos como sin mancha y sin arruga delante de un Dios santo, delante de Jesús, amén, entonces, este, como le vuelvo y repito, el Rey David ya estaba entrado en años y estaba pasando inventario, ¿verdad? Inventario de todo lo que tenía, no solo de sus riquezas financieras, sino que sus recursos humanos, de la gente, nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos sobrinos tal vez, nosotros tal vez tenemos niños en las comunidades de nosotros, comunidades cristianas, y también nosotros tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar ese legado que digan el hermano Raúl lo del hermano Jaime pues eran buenos ejemplos cristianos, ¿verdad? Le enseñó a tal niño a trabajar de esta manera en la iglesia, le enseñó a tal y tal muchacho los caminos del Señor, escuche bien hermano, estas son riquezas que no se cuentan con billete, estas son riquezas espirituales, la palabra dice enseña y corrige al niño en los caminos de Dios para que cuando él sea viejo no se aparte de ellos, escuche bien, cuando usted y yo ya no estemos aquí, ese muchacho pueda responder como Dios quiere que él responda en los caminos del Señor, amén, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? quiero dejar claro lo siguiente también, hay veces que nosotros creemos que somos indispensables para el servicio a Dios, por ejemplo aquí yo puedo estar pensando que sin mí pues no podría haber clase, no podría haber instrucción de la palabra de Dios y estoy muy equivocado, eso es algo bien equivocado, es un error hermanos, todos somos indispensables, en otras palabras puede venir otro, porque Dios levanta a la gente, levanta a personas, mujeres y hombres e incluso niños para que se proclame su evangelio, me está entendiendo hermanos, no nos podemos creer que sin nosotros no se puede hacer nada, no, ese es un error, el único que es indispensable es la presencia de Dios, en otras palabras, en una iglesia puede haber de todo, pero si no hay presencia de Dios, eso está muerto, eso no sirvió de nada, muy bonita puede haber sido la canción, muy bonita puede ser las habilidades del hermano que toca el piano o que canta o el que predica, pero si Dios no está ahí, no estamos en nada, Dios tiene que estar en medio de todo eso, ¿verdad que tiene sentido eso?, mi hermano, ¿verdad que tiene sentido de que Dios tiene que estar en esto, si no estamos haciendo las cosas en vano, creo que está en proverbios que dice, aquel que construye, pero construye sin Dios, escuche bien, aquel que construye, pero construye sin Dios, en vano construye, o sea, que no te sirvió de nada, Dios tiene que ser el número uno en todo lo que hagamos, entonces, esto nos trae un sentido de humildad, no nos creamos que somos indispensables, sino que Dios es el único indispensable, Él tiene que estar presente en todo, ¿verdad? Entonces, venimos y hablamos, seguimos hablando de cómo nuestro en nuestro libro, nos dice la palabra que David sigue organizando, primero con los levitas, después los sacerdotes, y quiero decir otra cosa, nosotros los cristianos de ahora somos los sacerdotes, nosotros somos sacerdotes, ya no existe un sistema de sacrificios, sino que nosotros nos damos, escuche bien, nosotros nos damos como sacrificio a Dios, sacrificio viviente, hacia Dios, imagínese usted, ya no hay el sistema de sacrificios que traían el animalito bien bonito, bien sin manchas, y le cortaban y su sangre pagaba por los pecados, ahora nosotros nos damos, por la sangre de Cristo hemos sido lavados, y ahora nosotros nos damos como sacrificio vivo hacia el Dios Santo, ¿amén? Entonces, somos, ¿qué dice la palabra? Dice que somos llamados a, somos real sacerdocio, ¿verdad? Real sacerdocio dice la palabra, nosotros somos los sacerdotes de ahora, antes el sacerdote era como un intermediario entre Dios y el pueblo, ahora eso ya no existe desde que nuestro Señor Jesucristo derramó su santa sangre en la cruz, ya no existe eso, ahora usted hermano, usted cristiano, usted que me está oyendo, usted que está sentado aquí, usted es el sacerdote de su casa, usted tiene que dirigir a su familia en oración, usted tiene que dirigir a su familia en estudio de la palabra, usted tiene que dirigir a su familia en un ayuno, no desayuno, ayuno, ¿entiende? Esta es una manera que usted se acerca en intimidad a Dios, y no solo usted, sino que está dejando, ya está preparando, como David, está preparando a los que vienen después de usted, a sus hijos, a sus sobrinos, a su gente, ya la están preparando, usted está organizándolos, esa es la explicación, amén, siguiendo, después se movió a los músicos y a los cantores, quiero decir algo con toda humildad, y esto es para todos los trabajos que estamos viendo, pero especialmente músicos y cantores, hay veces nos agarra a este espíritu de ser famosos, espíritu de ser conocidos por la gente, eso es el mundo, hermano, pero eso también se intromete, se mete a las iglesias, si usted va a cantar, si usted va a tocar un instrumento, que sea para la gloria y honra de Dios, no es ni para el público que está sentado, que sea solo para Dios, y para Dios solamente, y punto, ahí se acabó todo, no es para estar complaciendo al que está sentado, porque después viene y usted se va y dice, que lindo canta, hermano, que lindo toca aquí usted, hermano, entonces uno ya se va ensalzando uno mismo, se va engrandeciendo uno mismo, esto no se trata de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuidado con esto, escuchen bien, la palabra dice que para las mesas, no estamos hablando de música, ahora, para limpiar las mesas, para atender las mesas, que es lo que requerían esos hombres, esos varones, estar llenos del Espíritu Santo, o sea, que usted si va a cantar, usted tiene que darse cuenta que usted tiene que pedir la llenura del Espíritu Santo antes de ponerse ahí, antes de ir a dar música o canto al Señor en el en el púlpito, ¿verdad? Tiene que estar lleno del Espíritu Santo y tiene que ser de buen testimonio, ¿qué quiere decir eso? Que ahora, ahora existe mucho cristiano y se lo digo porque yo lo experimenté en carne propia, el cristiano camaleón, si estás entre, entre gente de santidad, entonces tú también te, te vistes de santidad, pero si estás entre liberales, te portas como un liberal, si estás entre el mundo, sos como el mundo, ¿qué quiere decir eso? Que cambias dependiendo a dónde estás, no podemos ser cristianos camaleones, no podemos, tenemos que ser de una sola manera, y si no les gusta, no les gusta, tenemos que ser de una sola manera, ¿verdad? Sin división, dice, sin división de mentalidad, solo de una manera, santo para el Señor, santo para el Señor, ¿amén? Amén. Porteros, estos son los ujieres de hoy en día, pero existían porteros, hasta en esos entonces existían los porteros, para vigilar las puertas, imagínese usted, para vigilar las puertas, ahora en día, ¿cuál es la aplicación, mis queridos hermanos? Ahora en día, podemos dejar puertas abiertas al enemigo, ventanas abiertas al enemigo, espiritualmente hablando, y esto entre los porteros y el ejército, estaban listos para hacer batalla, escúcheme bien, estaban listos para hacer batalla si era necesario, ¿cómo peleamos nuestra lucha ahora? espiritualmente, si usted no lo ha leído, le aconsejo que lea Efesios, el último capítulo, capítulo 6, ahí te dice las armas del cristiano, las armas, solo dos les voy a mencionar, por aquí están, mire dice, ahora los creyentes son sacerdotes, dice, el creyente dice, no perdón, esa no es, perdón, 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 aquí está en Efesios 6, dice, están las armas espirituales, bueno, no la tengo aquí, pero Efesios 6, mi querido hermano, se lo voy a encontrar aquí, esto va a ser una de las cosas con las cuales vamos a concluir, pero, te quería decir, Efesios 6, en el Nuevo Testamento, Efesios 6, te lo voy a leer todo, para el público aquí, dice, y es lo último del 6, empezando 6, 10, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder, ¿de quién? de Dios, dice, del Señor, o sea, no se fortalezcan en ustedes mismos, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas de quién, del enemigo, del diablo, y que en el nombre de Jesús, él queda reprendido ahora mismo, ¿verdad? porque nuestra lucha no es contra seres humanos, o sea, no es contra carne y huesos, ¿verdad? carne y sangre, sino contra poderes, poderes de maldad, hermano, contra autoridades, contra potestades, que, que, que dominan a este mundo, estas potestades son de las tinieblas, hermano, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales, por tanto, aquí vienen por tanto, o sea, o sea, entonces, no está diciendo, entonces cristiano, entonces cristiano que me escuchas, entonces cristiano que está sentado aquí, dice, póngase toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza, ¿verdad? como soldado, manténganse firme, ciñendo con los, ciñéndose con el cinturón de la verdad, te lo está describiendo, cinturón de la verdad, ¿qué más? pónganse la coraza de justicia, eso es lo que llevaban los soldados de antes aquí, una coraza que les, que les ayudaba a, si los querían apuñalear o con una lanza, la coraza les ayudaba, ¿verdad? El calzado, donde usted va, sus zapatos, ¿verdad? El calzado, con la disposición de proclamar el evangelio, o sea, que cuando usted vaya, todos tienen que saber que usted es evangélico, usted no tiene que saber que usted es cristiano, ¿verdad? No nos llamamos como el cabaleón, ¿verdad? Con respeto, por supuesto, pero siempre sabiendo que yo soy cristiano, usted es un hijo y una hija de Dios, usted tiene que saber quién es en Dios, ¿verdad? Además de todo eso, tomen el escudo de la fe, miren, un escudo para protegerse, el escudo de la fe, así en Jesucristo, en el cual, con el cual pueden apagar todas las flechas incendiadas del enemigo, o sea, que no crean que no le están atacando, somos atacados diariamente, tomen el casco de la salvación, usted ha visto tal vez algún soldado que vaya a la batalla y no se ponga el casco, ah, no, no lo voy a necesitar, claro que sí lo va a necesitar, ¿verdad? O el casco de la salvación y la espada esta me encanta y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, se la estoy mostrando, ¿qué soldado va a la guerra sin su espada? No vas a poder pelear, en otras palabras lo que nos está diciendo Pablo aquí, en esta carta es que leamos tan siquiera un versículo hermano, pídele sabiduría a Dios y discernimiento y usted lea, métase en la palabra de Dios, amén, para concluir, este hemos hablado de la administración, usted tiene que ser buen administrador, buen mayordón, porque las cosas no nos pertenecen, otra vez, es todo lo que usted tiene, todo lo que usted, si usted tiene una posición, si usted tiene dinero, si usted tiene lo que sea que tenga, todo es prestadito, Dios se lo ha dado, y él está viendo cómo lo está cuidando usted, cómo lo está administrando, no lo está derrochando, así, y como sea, y usted también está pensando en el que viene detrás de usted, en su hijo, su hija, le ha pasado riquezas espirituales a sus hijos, les has pasado riquezas espirituales a tus hijos, si no lo has hecho, hoy te invito hermano, hermana, hoy es cuando, vuelvo, repito, ustedes son los sacerdotes de hoy, en sus casas tiene que haber oración, en sus casas debería de haber un altar, un lugar donde se encuentran en intimidad con Dios, un cuartito, un rinconcito, tiene que haber lectura de Dios, amén, y una cosa que ya casi no mencionamos que es el ayuno, ya no ayunamos, estamos muy cómodos, estamos muy cómodos en la iglesia y tenemos que darnos cuenta que estos son los tiempos postreros, esto es el, yo diría, yo que soy nadie, mi mío, yo siento como que son los últimos tiempos, mire alrededor todo lo que está pasando, entonces, hoy es tiempo de que la iglesia despierta, y el mensaje de hoy es de ser buen administrador de las bendiciones de Dios, administra, administra, que como tú bendices a otro con tus recursos financieros, como tú lo bendices, como tú bendices a los que vienen después de ti, espiritualmente, les has pasado todo lo que tú sabes de Dios, les has pasado esas riquezas espirituales a tus hijos, esa es la pregunta de esta mañana, con esto concluimos, que Dios me los bendiga, ha sido un placer, y será hasta la próxima, gracias, gracias. ¡Gracias!